Bienvenido a un viaje fascinante a través de las festividades, tradiciones y costumbres más emblemáticas de Chile, ese país andino donde la historia, la cultura y la alegría se entrelazan de manera inigualable, en este recorrido, descubriremos las raíces profundas que nutren la identidad chilena. Desde las vibrantes celebraciones de las fiestas patrias hasta las ancestrales ceremonias en honor a la Pachamama, prepara tus sentidos para sumergirte en un universo de colores, sabores, ritmos y emociones que hacen de Chile un lugar único en el mundo. Chile es un país ubicado en el extremo sur de Sudamérica, cuyo nombre oficial es República de Chile al haber adoptado como modalidad de gobierno la republicana, democrática, unitaria y presidencialista. Es también un país con una larga historia y con orígenes culturales provenientes de los pueblos indígenas que habitaron en este territorio desde antes de la llegada de los colonizadores europeos. De entre las festividades, costumbres y tradiciones de Chile, destacan las siguientes. El año nuevo indígena, la primera de las costumbres y tradiciones de Chile que vamos destacar es la celebración del año nuevo indígena cada 24 de junio. Siendo una ceremonia que constituye el cierre de ciclo, dando la bienvenida al solsticio de invierno y a su vez, se celebra el Día de los Pueblos Indígenas a lo largo de todo el territorio chileno. Cabe destacar que hay etnias como la Quechua, Cabascar, Mapuche, Atacameña, Aymara o Rapanui, todas ellas con orígenes indígenas. Durante esta celebración rinden honor a esos orígenes a través de ritos y ceremonias de índole espiritual y de purificación siendo algunas de las localidades de las zonas rurales del sur de Chile, o en las del Cerro de Santa Lucía las más conocidas en la que esto se lleva a cabo. Fiesta Tapti, la Fiesta Tapti, considerada como el festival cultural más impresionante, es otra de las costumbres y tradiciones de Chile. Y más concretamente de una isla de este país conocida como Isla de Pascua o Rapanui. Esta celebración se lleva a cabo en la isla a lo largo del mes de febrero, cuando sus habitantes realizan actos tradicionales en los que cobra especial protagonismo el baile, la música y otras tradiciones de la isla. Esta celebración con los años ha ido ganando fama a nivel internacional, por lo que en la actualidad reúne también a diversos turistas provenientes de todas partes del mundo, siendo unas fiestas en las que se rinde homenaje a esas tradiciones del pueblo de Rapanui, lo que hace que esta sea una de las fiestas tradicionales de mayor importancia de la Polinesia. La Fiesta de la Vendimia, una de las tradiciones y costumbres de Chile más populares es la Fiesta de la Vendimia que está repleta de celebraciones y actividades, que se llevan a cabo durante la temporada de la cosecha de las uvas viníferas, entre marzo y abril, siendo la ubicación donde está más arraigada esta tradición la de la viñatera del Valle Central de Chile. En estas fiestas celebradas en honor al vino chileno, donde se celebra y se agradece por la productividad y la tierra fértil. Lo que da como fruto una buena cosecha, se disfruta de una degustación de uvas de la zona, vino, comida típica y tradicional de Chile. Y también se realizan actividades en las que pueda disfrutar gente de todas las edades. Entre las que destaca el tradicional pisoteo de las uvas y el nombramiento de una reina de la Vendimia. Habiendo música chilena que amenice este acontecimiento, cabe decir que esta celebración no se realiza únicamente en las zonas rurales, sino que también se celebra en Santiago, la capital del país. Donde se celebra el Vendimia Fest, un festival que da un toque a la celebración de la uva más urbano. Las fiestas patrias de Chile, que se celebran a lo largo del mes de septiembre en conmemoración a la independencia de este país del Imperio Español. Son otras de las costumbres y tradiciones de Chile más conocidas. El día clave de estas celebraciones es el 18 de septiembre debido a que ese mismo día en el año 1810 se originó el proceso emancipador de este país. Aunque el acta de independencia no se firmaría hasta el año 1818, en esos días los chilenos suelen aprovechar para celebrarlo con sus familiares y acuden para participar y presenciar diversos eventos o actividades folclóricas que suele organizar el gobierno del país. En esta festividad también es tradición que se celebre una misa oficial a la que acuden algunas autoridades y también se organiza una ópera de gala y los desfiles militares. El Festival Viña del Mar es otra celebración que conviene mencionar entre las principales costumbres y tradiciones de Chile dado que es considerado como la celebración de música más importante de América Latina, logrando reunir a multitud de artistas de renombre tanto nacional como internacional que actúan en el Amfiteatro de la Quinta Vergara, en la región de Valparaíso. Este festival se ha venido celebrando cada año desde el año 1960, habiendo sido únicamente suspendido en las ediciones del 2021. 2022 por motivos sanitarios, el Festival Viña del Mar originariamente estaba enfocado en exponer música popular de Chile. Sin embargo no paró de crecer a lo largo de los años hasta llegar a contar con artistas de fama internacional. A lo largo de seis noches, participan una serie de grandes artistas ante un público difícil que ha recibido el apodo de Monstruo de la Quinta Vergara. Fiesta de San Pedro y San Pablo, es otra de las costumbres y tradiciones de Chile que celebran cada 29 de junio los marineros en la localidad portuaria chilena de Valparaíso. En conmemoración al martirio que sufrieron en Roma los apóstoles Pablo de Tarso y Simón Pedro. Esta festividad también se celebra en otros países alrededor del mundo y ha sido oficialmente denominada como la Solemnidad Conjunta de San Pedro y San Pablo, volviendo a la conmemoración celebrada en la localidad chilena de Valparaíso. Aquí los marineros adornan sus barcos y después desfilan durante todo el día por la bahía, siendo una festividad celebrada con mucha energía. Habiendo una amplia participación y también expectación, asimismo, esta celebración también se lleva a cabo en otros puertos y caletas alrededor de toda la costa del país. Ya que además San Pedro es el patrono de los pescadores. Folclore y cueca, entre las costumbres y tradiciones de Chile también es conveniente mencionar su música folclórica que se caracteriza por estar compuesta por una mezcla de sonidos aboríticos. Cabe resaltar que desde el año 1979, ha sido considerada la cueca como la danza nacional y ésta posee diversas variaciones en función de las regiones del país en la que sea representada. Además, hay otros bailes tradicionales chilenos como la trastera o el trote. Que suelen representarse con unos trajes tradicionales con unas texturas llamativas y mucho colorido. Por otro lado, las costumbres y tradiciones de Chile son muy diversas en los ámbitos de la danza y la música. Así como también poseen una amplia variedad de trajes típicos y una riqueza de historias y leyendas. De manera que aunque todo en su conjunto guarda bastante relación, podemos ver ciertas diferencias en función de la región del país en la que nos encontremos. El carnaval de invierno, en el mes de julio, cuando en el hemisferio sur transcurre el invierno, se celebra otra de las principales costumbres y tradiciones de Chile. El carnaval de invierno, en la localidad chilena de Punta Arenas, se celebran estos carnavales en los que se puede disfrutar de un desfile de comparsas con coloridos disfraces paseando a unos 0 C de temperatura, lo que hace de estas fiestas una experiencia única. A pesar del frío miles de personas acuden cada año a esta cita para presenciar el desfile de carrozas a lo largo de la avenida Bouries de la ciudad. También se realizan diversas actividades culturales en homenaje a las tradiciones chilenas como obras de teatro y espectáculos de fuegos artificiales que cierran esta celebración. Y para cerrar, el carnaval del sol, es otra de las costumbres y tradiciones de Chile, siendo también denominado como el carnaval internacional andino con la fuerza del sol inti. Una celebración que se realiza a finales de enero todos los años, logrando juntar a más de 100.000 personas en la localidad chilena de Arica y que cuenta con más de 16.000 músicos y bailarines que interpretan diferentes danzas tradicionales del país. Todo ello hace que el carnaval del sol sea uno de los más importantes de Sudamérica, ofreciendo además de las danzas. Acompañadas de música tradicional, que son representadas con coloridas y alegres vestimentas. Lo que hace en su conjunto que esta celebración sea vivida y disfrutada con gran alegría.